Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un vídeo hablando de esta maravilla que seguro que la conocéis, que es el ZX Spectrum NEX. Es una recreación, una evolución, digamos, de los anteriores Spectrum Sinclair que salieron al mercado y ahí veis el resultado, ¿de acuerdo? Y ahora os explicaré qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la página de QuickStart, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el ordenador. Bien, en principio todo esto surge debido a que, bueno, esta es la segunda tirada que se hace de este ordenador, ¿de acuerdo? Ya surgió una hace un año aproximadamente o dos y esta no me la podía perder, ¿de acuerdo? Así que yo soy uno de estos 5236 patrocinadores. Y, bueno, no voy a hacer un detallado del equipo porque hay un montón de vídeos en la red. Lo que sí os voy a hacer es un pequeño tutorial, en particular, de una de las características que tiene este ordenador que me llamó mucho la atención. que si bien la conocía, bueno, pues ya con el hype de haber sido, digamos, protagonista de la creación de esta segunda tirada, ¿vale? Pues me animé a probar, ¿de acuerdo? Aquí veis que una de las cosas que tiene nuevas este equipo, ¿vale? Bueno, este equipo emula perfectamente de todos los anteriores y tiene un nuevo modo que, bueno, que la verdad que, pues como veis, tiene muchísimo más colores que el espectro normal y tal. Pero sobre todo, tiene una característica que es que tiene sprites controlados a nivel de hardware, ¿de acuerdo? Hasta aquí, bien. ¿Qué pasó? Que vi que tiene una versión de Basic evolucionada, propia suya, que es el Next Basic, ¿de acuerdo? Y desde ahí podemos hacer llamadas al tema de los sprites, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco la máquina, ¿de acuerdo? Eso podéis iros a Quick Start y indagar por aquí a ver cómo funciona y tal. Pero bueno, este vídeo va un pequeño tutorial de cómo manejar dichos sprites a través del propio Basic avanzado que tiene el Spectrum, ¿vale? De nuevo. Aquí tenemos el... una de las documentos que tenemos del Spectrum, está, bueno, es del 30 de marzo, ¿vale? Pero fue el que yo me guié, en particular este verano, que fue cuando estaba aburrido con esto y le metí mano, ¿vale? ¿De acuerdo? Al tema de ver cómo funcionaba en Basic y cómo podía hacer yo lo del tema del sprite, ¿de acuerdo? Aquí te dice un poco el... todo lo que trae de novedoso, él trae más cosas, ¿eh? Pero bueno. Pero si queréis, vamos a hacer una cosa. Antes de mirar esto, vamos a abrir el... bueno, os voy a contar un poco, sí. Mejor, quizá. Una de las cosas que tiene nueva es el uso de bancos de acceso de memoria, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los bancos, digamos, normales del uso del Spectrum hasta la 128K, como todos los anteriores, del 0 al 7. Pero como disponemos de 1 MB o 2 MB, depende del tipo de Next Spectrum que tengamos, ¿de acuerdo? Estos bancos quedan disponibles para el usuario, ¿vale? Del 8 al 47. Y diréis, bueno, muy bien. ¿Y qué hago yo en un banco de memoria de este tipo? Bueno, pues aquí es donde vamos a situar nuestros fantásticos sprites por hardware, ¿de acuerdo? Vamos a ir primero... Aquí tenemos... bueno, aquí tenéis un montón de comandos. Ahora lo explicaremos en el código, ¿de acuerdo? Vamos a ir directamente al Next. Tenemos un... bueno, todo esto lo hacemos con el emulador de C-Spec, versión 2.12, ¿de acuerdo? Al principio el tutorial este no va a recoger cómo se usa o cómo se instala este emulador. Pero bueno, no es muy difícil, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis el ZXPStrum Next. Vamos a intentar ponerlo más grande. Si soy capaz... Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Bien, estábamos en el tema de los sprites, ¿de acuerdo? Aquí entramos. Tampoco vamos a entrar en ver cómo se maneja, ¿de acuerdo? Podemos hacer con el Start, el Space, digamos, la barra espaciadora. Entrar en la navegación del ZXNext, ¿de acuerdo? Aquí tengo una carpeta que me he creado yo, ¿de acuerdo? Para hacer este desarrollo. Y en particular el juego se llama Octopus.Bus, ¿de acuerdo? Iba en principio a hacer simplemente una prueba con los sprites. Total, que me emocioné y al final acabamos haciendo un juego, ¿de acuerdo? El tema de los sprites diréis, bueno, muy bien. Pero, ¿y cómo hacemos los sprites? Lo hacemos desde el PC, como los subimos al propio código fuente a base de ceros y unos hasta llenar los 16. Aquí tenemos un editor propio, vamos a abrir, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? No os voy a enseñar a usarlo, es un poco fácil, hay de hecho por ahí algún tutorial y tal, pero bueno, para que sepáis más o menos, vamos a darle aquí, aquí tenemos el... No voy a grabar nada, ¿de acuerdo? Pero imaginaros, bueno, pues aquí podemos marcar, podríamos elegir aquí el color base que tengamos, ¿de acuerdo? Aquí, estoy tocando el botón derecho ahora mismo y marcaríamos aquí. Bueno, como veis un editor fácil. Las formas tenéis aquí la ayuda con la J, ¿de acuerdo? Aquí tenéis para mover el cursor, ¿de acuerdo? Para cambiar de tinta, de papel, en fin, bastante sencillo, ¿de acuerdo? Hay una cosa que no he probado todavía aquí, que es el tema de la animación de Sprite, que creo que se ponen varios juntos y, bueno, luego le defines desde el propio Basic que realiza una animación de tal Sprite a tal Sprite, pero bueno. Como veis, son Sprite de... Aquí tenemos para avanzar, para vender los distintos Sprite, ¿vale? Tenemos el pulpito, un barquito, ahora veréis cómo es el juego, pero ya os podéis ir imaginando, ¿no? Un ancla, una lápida, ¿de acuerdo? Una especie como de fuego de choque y aquí parece como una especie de fondo, ¿no? O algo así, ¿de acuerdo? Vale, pues tenemos aquí esto. Vamos a salir antes de que... Para salir era... Symbol Shift and Space, ¿vale? Symbol Shift. Vale, creo que no me ha guardado nada. A ver, espérate, vamos a ver. Sí, no me ha guardado nada. Ok. Muy bien, chicos. Vale, pues vámonos al código. Vamos aquí. Muy bien, pues aquí tenéis el juego, ¿vale? Es la primera versión, ¿de acuerdo? Y como os comento, vamos a ir un poco línea en línea, aunque el tutorial, sobre todo, está basado en cómo manejar los sprites a través del base y del spectrum. Bueno, pues ya que estamos, vamos a ir comentando un poco las líneas para que tengáis nociones de lo que he ido haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí he ido poniendo comentarios a todo lo que se me ha ocurrido para que luego cualquier persona que coja el código pueda evolucionar a través de él, o modificarlo, o mejorarlo, o aprovecharlo para él hacer sus propios desarrollos, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, lo primero que hacemos, bueno, pues, un poco la descripción del juego, hasta ahí, perfecto, no hay ningún problema. Este Basic tiene, como sabéis, varios modos de... El ZX tiene varios modos nuevos de funcionamiento con lo que respecta a la velocidad. En este caso hemos seleccionado que este juego, cuando se arranque, corra a la máxima velocidad, ¿vale? A 28 MHz. El juego es una chorrada, pero... Una vez que lo finalicé y probando un poco la dificultad que debería de tener y tal, para que fuera más o menos, pues eso, que... Que tuviera gracia jugarlo, bueno, pues... Pues vi que a 28 MHz, bueno, pues... Tiene un nivel de dificultad aceptable, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí vemos el tema de los Sprite, ¿de acuerdo? Como dijimos, podemos usar lo primero que hacemos, es seleccionar el fichero de Sprite, en este caso el Octopus.spr, le decimos el banco, ¿vale? Al que vamos a ponerlo, y aquí le decimos en bytes el número de Sprite, ¿vale? Como cada Sprite son 256, ¿de acuerdo? Y, si no recuerdo mal, a ver... Voy a esperar un segundo, vamos a... Hacemos aquí otro. ¿Cuántos Sprite teníamos aquí? Vamos a volverlo a poner... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? Pues 256 por 10, ¿de acuerdo? Vamos a salir de aquí otra vez. Sí que os digo que en el emulador, claro, el teclado sigue siendo el normal, no es el del Spectrum, así que algunas cosas... Vale. Ok. Volvamos al código. Pues nada, aquí simplemente... ¿Qué hemos hecho? Cargar los Sprite, ¿de acuerdo? Y no hacemos más nada. Bueno, chicos, continuamos. Nada, he revisado que era una línea que se me ha quedado ahí, no sé en qué momento estaría haciendo alguna prueba. Muy bien, continuamos. Entonces hemos dicho que hemos cargado nuestro fichero de Sprite, en el banco 16, con lo cual tenemos acceso a todos los Sprite, ¿de acuerdo? Antes del bucle principal del juego, que como sabéis todos los juegos tienen, de un modo u otro, ¿de acuerdo? Necesitamos tener varias variables globales definidas previamente, ¿de acuerdo? Aquí veis el número de vidas, el número máximo de anclas, ¿vale? En principio se ha puesto a uno, no me gusta dejar nada sin definir. Ahí tenemos la puntuación, ¿vale? Aquí tenemos velocidades de ancla y de barco, ahora entenderéis por qué, y una probabilidad, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos un debug, ¿de acuerdo? Que, bueno, voy a explicar de qué va el juego, si no, no os vais a enterar, claro. Bien, en principio, os he comentado, estaba en verano, tranquilamente, disfrutando de las vacaciones, y se me ocurrió el tema de los Sprite, ¿de acuerdo? Estaba mi hija chica, con un pulpo de peluche, y dije, bueno, pues nada, vamos a hacer un pulpo, ahí no hay problema. Cuando ya empecé a darle vueltecillas, y dije, bueno, vamos a hacer un jueguecito, ya que estamos y tal, bueno, me acordé de un juego que me gustaba mucho de pequeño, el Depthargue, aunque no es exactamente igual que este, evidentemente, que era de un barco que lanzaba cargas de profundidad hacia unos submarinos, ¿de acuerdo? Y total, que mezclando las dos ideas del pulpo y tal, pues digo, bueno, un barco que intenté pescar al pulpo, pero luego iba a poner unas cañas de pescar y tal, digo, bueno, luego al final lo simplifique un poco, y dije, bueno, pues nada, tira un ancla y si le da al pulpo, pues ya está, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el caso, claro, pues dice, bueno, necesitamos varias cosas. Por un lado, a qué velocidad se nos va a mover el barco, el barco nos deberá perseguir al pulpo, ¿no? Que somos nosotros, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la velocidad del barco. También tendremos que saber a qué velocidad se desplaza o cae el ancla desde la superficie hasta la profundidad a la que está el pulpo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la velocidad del ancla. Y luego el número máximo de anclas que puede estar lanzando el barco, porque si no tiene tope, pues puede llenar la pantalla de anclas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis un poco esas variables iniciales que tenemos ahí, ¿de acuerdo? El tema del debug, bueno, lo hice simplemente porque, claro, el problema que tienes aquí es que tú lanzas el ancla, pero tú tienes que controlar, digamos, cuando llega al fondo. Cuando llega al fondo tiene que desaparecer, entonces el barco tiene la oportunidad de volver a lanzar un ancla más, ¿de acuerdo? Entonces, como inicialmente era un poco complejo el tema de la array, o de la matriz, digamos, de profundidad de anclas, pues podemos activar el debug para ver en pantalla el número de anclas que están viéndose en pantalla y además la profundidad a la que está, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues seguimos aquí, hacia abajo, y tenemos el menú inicial, ¿vale? Que, bueno, pues es un menú de selección, ¿de acuerdo? En el que elegimos el nivel, simplemente. No tiene más, ¿de acuerdo? No voy a entrar en ir al menú porque si no vamos a perder mucho tiempo. No es la parte del tutorial sobre esto, ¿de acuerdo? Una vez elegido el nivel, definiríamos ahí el número máximo de anclas, dependiendo del nivel, mientras más difícil, más anclas. Y tanto la velocidad del ancla como la del barco se verán afectadas, ¿vale? Ahí no tenemos nada. Veis que es un GOSUB, se va al 1220, y ahí está la parte del menú. Luego vuelve hacia acá, ¿vale? Aquí tenemos el inicio del bucle del juego, ¿de acuerdo? Propiamente dicho. Aquí veis que cargo todos los sprites del banco 16, que inicialmente habíamos cargado, ¿de acuerdo? Aquí veis que hago una limpieza, hay un comando para irse aconseja en la documentación, hacer un sprite clear, y luego se recomienda activar, digamos, la impresión de sprite, ¿vale? Sprite print 1, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos varias cosas de variables, tampoco voy a enterar mucho, pero bueno, aquí tenemos la posición nuestra, la X y la Y, la posición del barco, el número de anclas, una Z, que se usa para algo por ahí, lo vamos ahora a mirar, y aquí tenéis el array que digo de control de profundidad de cada ancla, ¿vale? En principio generamos una matriz, ¿de acuerdo? Con el número máximo de anclas según el nivel, ¿vale? Y por ahí vamos a estar recorriendo esa matriz, ¿de acuerdo? Pero en principio lo que vamos a hacer es ponerla a cero, todo a cero, ¿de acuerdo? No hay anclas, es decir, cuando arrancamos el juego, el barco no ha lanzado nada, con lo cual lo ponemos a cero, ¿de acuerdo? Esto es la inicialización, ¿vale? Realmente el bucle luego tenía que estar por aquí, pero bueno, aquí. Bueno, ¿qué hacemos primero? El pintado inicial, ¿de acuerdo? Ponemos un borde, y aquí esta línea tiene, es chula, ¿de acuerdo? Aquí definimos una variable U, hasta ahí perfecto, y ahora vamos, desde la 32 hasta la 272, de 16 en 16 bits, ¿de acuerdo? Y ahora veréis por qué. ¿Vale? El sprite, el 32 al 272, de 16 en 16, ¿vale? Aquí tenemos el U, simplemente en el comando que tenemos aquí, a ver si soy capaz, sin fastidiarla, ahí está. En el comando de sprite, lo primero que hacemos es definir el nombre del sprite, ¿vale? ¿Dónde estaba aquí? Ah, aquí. S, ¿vale? Sprite S. Con lo cual, cada sprite, cuando tú lo accedes, le das el... Tienes que darle la indicación, ¿vale? Como habéis visto aquí, el primer sprite que existe es el 1, ¿vale? Pero como ya aquí, la U valía 1, empieza desde el 2, ¿vale? que en particular el 2 es el agua, ¿de acuerdo? Aquí lo único que estamos haciendo es el mismo sprite, ¿de acuerdo? Del agua, vamos a generarlo las veces que nos haga falta, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ejecutar los juegos, porque si no, estéis un poco perdidos aquí. Vamos a dar un run, ¿de acuerdo? Aquí veis el menú de entrega, ahora explicaré, aquí tenéis ya un primer sprite por hardware, ¿vale? Ampliado, que es el del pulpo, vas a tener el nivel 1, ¿de acuerdo? Ahí veis el barco, veis el pulpito, y veis como van cayendo las anclas, ahora hacia el fondo, ¡guau! Y si se da, te mato. Como veis, la estética, muy, muy de espectro antiguo, totalmente, ¿de acuerdo? Bien, la fase que hemos visto anteriormente, de ese bucle, era para pintar simplemente el sprite del mar, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era que íbamos de 16 en 16, porque los sprites son de 16, ¿de acuerdo? Íbamos generando tantos sprites que, bueno, hicieran falta para pintarlo todo. Esto no es lo aconsejable, aquí no habría que usar un sprite, realmente sería más un tile, ¿vale? Pero, bueno, en principio está con el tema de los sprites, y listo. Vamos a darle a que no, y vamos a ir al código de nuevo. Bueno, ya entendéis un poco, ¿no? Como veis, pues hay que pintar el mar, hay que pintar el barco, hay que pintar el pulpo, y el fondo, ¿de acuerdo? Vale, vámonos a donde estábamos, a ver si podemos dar un poco de sentido de esto, y os enteráis. Vale. Muy bien, pues aquí, como os he comentado, simplemente, accedemos al sprite 2, que es el de esto, ¿de acuerdo? la Y es para mover la posición X, ¿vale? Pues aquí desplazamos por la X, de 16 en 16, la altura en pantalla, la dejamos fija en 64, ¿vale? Y el 1, creo que era para activar, ¿de acuerdo? Aquí abajo, luego aprovechamos, y pintamos, ¿de acuerdo? El fondo, también, ¿ok? Lo único que pasa, que, si habéis visto, si recordáis, en la parte de edición de, de sprite, había varios tipos de fondo, con lo cual usamos aquí un random, por 4, ¿de acuerdo? Para que pueda seleccionar aleatoriamente cualquiera de ellos, con lo cual, en cada partida, el fondo que se pinta, es aleatorio, ¿de acuerdo? La parte del, del fondo del mar. Aquí pintamos el pulpo, como veis, el pulpo es el sprite 0, ¿de acuerdo? Es el, el inicial, el primero de todos, ¿de acuerdo? Y se posicionan las coordenadas, 150, 150, que habíamos definido al principio, ¿de acuerdo? El, el 1 y el 1, esto, a ver, 1 y 1, P y F, creo que era que se viera, pattern 1, visible, ¿no? Visible, flash, rotate, sí. Creo que esto, en el, en el otro manual, hay aquí un otro manual distinto, te indica claramente que es cada parámetro, es decir, aquí hay un, el pattern no hace falta, tío, 0, x, y, 0, x, y, 1, 1, bueno, no vamos a entrar en detalles, en el caso que ponemos el punto, el pulpo en pantalla, ¿de acuerdo? Luego aquí simplemente, pues, con la opción print add, ¿vale? Ponemos las vidas, ¿de acuerdo? el texto de vidas y al lado el valor que tengamos de vidas, y el texto de puntuación y al lado la puntuación que llevemos. En principio la puntuación se va a ir sumando, pues, cada vez que caiga un anclenón se haya dado, dependiendo del nivel, pues, se multiplica, o sea, se suman 10 o se suman 30, así que es el nivel 3, ¿de acuerdo? Muy bien, luego pintamos el barco, como veis aquí le ha dado un 100, tú puedes darle el número que quieras, creo que tiene un tope también, no se puede dar cualquiera. Y lo puse un poco por estar muy separado, ¿vale? De todo el tema de pintado de mar y pintado de fondo y tal. Tenemos el tema de que el barco es el 100 y así lo tenemos un poco separado, ¿de acuerdo? Aquí simplemente, en el inkey, ¿vale? Controlamos la entrada del teclado, la o la P, la R es secreta, pero bueno, la R simplemente que se sale, ¿de acuerdo? Y ya está. Y aquí tenemos el game over, por aquí metido, que si en cualquier momento del bucle llegamos a vía cero, ¿vale? Nos vamos a 1140 y mostramos un poco la pantalla que habéis visto ahí, ¿no? Del game over y preguntando si queremos volver a jugar o salir, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues aquí tenemos otro truco de almendruco gordo, que claro, el barco, veis que nos sigue a nosotros, pero claro, si nos siguiera exactamente, pues prácticamente es imposible ganar. Entonces hay que darle cierta ley, que sea aleatorio, pero bueno, pero que más o menos nos siga, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en principio hay una cosa que sí se tiene en cuenta, que cuando, por lo que sea nosotros nos movemos y el barco está muy lojos de nosotros, que el barco, digamos, se acerca a nosotros más rápido, ¿de acuerdo? Entonces veis aquí que cuando está a una distancia mayor de 26, ¿de acuerdo? Pues, pues tiene que acercarse a nosotros más rápido. Entonces la velocidad del barco la aumentamos, ¿de acuerdo? Cuando esté más cerca, bueno, pues aquí le damos un poco una probabilidad de 0,6, bueno, el random, cuando lo ejecutamos, puede dar entre 0,1 y 0,9, pues esto aproximando un poco, ¿vale? Dependiendo de de lo que nos interese, ¿de acuerdo? Pues ponemos una cosa u otra, ¿de acuerdo? Vale, aquí simplemente pintamos el, una vez que hemos terminado de hacer esto, volvemos a pintar el barco, ¿de acuerdo? Muy bien, control de fondo, ¿esto qué es? Bueno, pues, aquí tenemos que tener en cuenta el tema de las anclas, ¿por qué? Porque tenemos que ver que cuando una ancla llega al fondo, esa raíz, digamos, que teníamos de anclas, en donde cada una se lleva a la profundidad y tal, bueno, pues, digamos, tendríamos que ponerlo a 0 para que esté disponible, para que luego, cuando volvamos a intentar, el barco intente, digamos, mandar otra ancla, pues sepa si está disponible o no para hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí ya de provecho, bueno, de camino, perdón, sumamos también el score y lo imprimimos, ¿de acuerdo? Ahora mismo no recuerdo todo, habría que analizarlo exactamente, ¿vale? Pero bueno, básicamente era eso. ¿De acuerdo? Muy bien, el barco, pues lo que os he dicho antes, tenemos un random, basado en la probabilidad, que era una variable que habíamos definida arriba, ¿de acuerdo? Y, y siempre y cuando, pues, el número de anclas que hubiera disponible no fuera superior a tal, pues, tú lanzas el ancla y punto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el famoso debug, que lo que hace es imprimir, digamos, esa array, ahora lo activaremos para que lo veáis, ¿de acuerdo? La velocidad que hay del ancla, ¿vale? Realmente lo único que hace es desplazar el sprite, entonces volvemos a imprimirlo, como habéis visto antes aquí, el sprite tiene unas posiciones X y Y, ¿vale? Y aquí hay, entonces nosotros jugamos un poco con esas posiciones, ¿vale? Entonces aquí, mientras que el número de anclas sea mayor que cero, entramos, recorremos ese array que tenemos y siempre que la profundidad del ancla sea mayor de cero, ¿de acuerdo? Aumentamos, digamos, lo que almacenamos siempre en el array es la profundidad, ¿vale? que lleva el ancla, con lo cual, pues aquí, lo que hacemos es esa profundidad, le sumamos la velocidad del ancla, ¿vale? y volvemos a imprimir el sprite, con lo cual, realmente lo estamos desplazándonos en el eje Y el valor que tuviera más la velocidad del ancla, con lo cual, da la simulación de estar cayendo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay una cosa que no he visto en ningún tutorial en inglés, ¿vale? que es el tema de las colisiones, no recuerdo ahora qué vídeo vi, pero bueno, él se monta un sistema de colisiones propio, que se puede hacer, de hecho, yo empecé a hacerlo, pero bueno, el caso es que, como hemos dicho, esto es sprite por hardware e incluye ya un sistema de gestión de colisiones, ¿de acuerdo? Entonces aquí simplemente, ¿vale? Tenemos el sprite over, que te permite, en este caso, ver si una colisión, ¿de acuerdo? se produce entre un sprite y en sprite, ¿de acuerdo? Entonces aquí decimos el sprite 0, que era el pulpo, ¿vale? Y aquí vamos del 101 al 106, ¿vale? Que son el número de anclas, bueno, de sprite, perdón, de distintos tipos de sprite de anclas, ¿no? Sí, puede ser. A ver, vamos a ver un momento, porque puse el 101 al 106, esto tendría que haberlo comentado justo el mismo día que termine, a ver, sprite move, continue, bueno, el tema del movimiento del array, todo eso que me he montado, como veis, hay un sprite move aquí también, o sea, que también se puede haber implementado de otra forma, vamos a ver, sprite continuo, sprite over, ¿vale? Vale, hace la, como os he dicho, del 1, colisión con S2 hasta el que sea, ¿de acuerdo? Vale, sí, porque como máximo pueden ser, en pantalla habíamos dicho que eran 5, máximo 5 anclas a la vez, entonces va desde la 101 a la 106, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Vamos a ir refrescando un poco, y el siguiente, era el overlap, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuánto tiene que estar encima un sprite de otro? ¿de acuerdo? Esto es muy interesante, porque podemos jugar con esto, el tamaño del ancla, ahora mismo no lo recordáis, en el sprite, pero era más pequeño que el pulp, pero estaba centradito, ¿vale? en medio, entonces, si ponemos un 4 y un 4, digamos que ese, ese rectángulo de 16 por 16 lo reducimos, ¿vale? Y digamos que el encaje de cuando uno está encima de otro, sea justo entre el sprite del ancla, que es muy pequeño, y el otro, ¿de acuerdo? Esto es fantástico, la verdad. Bueno, aquí simplemente decimos que si, que si dais mayor que 0, vamos a 990, ¿vale? Y ahora veremos allí. Imprimos el número de vidas, y aquí a ver si dais mayor que 0, vamos a ir un momento al 990, Ah, vale. Sí, aquí lo único que hacemos es gestionar las vidas. ¿Por qué? Aquí nos vamos al 990, porque tenemos que imprimir el sprite de la lápida, ¿de acuerdo? hacer la chorradita del bordecito así, muy típica del Spectrum de entonces, ¿de acuerdo? Y volveremos al juego, ¿vale? Eso es simplemente ahí. Y va al 250, que es el arranque. Vale. Estamos aquí. Ok. Hemos dicho. Vale, si no... Eso. Si no se produce, ¿de acuerdo? Ah, bueno, el sprite over devuelve, es que esto es un poco complicado, un... 1, si hay colisión, un 0, si no. Por eso aquí lo de irnos, si es mayor que 0, te vas a 990. Vale. Aquí nos vamos al 520, vamos al 520, que yo creo que es el arranque, ese icono en el bucle, ¿vale? De caída, lectura de teclas, todo igual. ¿Vale? Ahí no hay problema. Ok. Aquí tenemos aquí, taca, taca, taca. Vale. Bueno, aquí simplemente en control de límites, tenemos que bloquear, cuando nos vamos a la izquierda, a la derecha, el pulpo, que no sobrepase. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente, si llega a X30, lanzamos un BIP, ¿vale? Y no dejamos, que se mueva. Vale, es así de fácil. Y aquí a la derecha, no tiene más. Vale, el disparo de la ancla. Aquí simplemente recorríamos el array, efectivamente. Aquí antes de disparar un ancla, vemos si hay un hueco, que para nosotros un hueco es cero. ¿Vale? Si hay cero, quitamos para que lance el ancla. Y veis que pone aquí 50. ¿Vale? Esa es la posición Y del ancla, del lanzamiento. ¿Vale? Eso es que se ha lanzado. Para nosotros cero es libre, y cualquier valor, es que esa ancla tiene una profundidad. ¿Vale? Aquí simplemente, la Z la hemos puesto por aquí, aquí la tenemos, para saber qué posición del array, con lo cual, como coincide esa posición del array con el número del array, del sprite, perdón, que habíamos definido al principio, pues podemos modificar su posición directamente, que es la profundidad. ¿De acuerdo? Así es perfecto. ¿Pérdida de vidas? Pues nada, restamos. ¿De acuerdo? Aquí si os fijáis, el DAI era el sprite del ancla, ¿de acuerdo? Ha tocado. Y la ponemos a cero, para que no se vea, el sprite del pulpo lo ponemos a cero, y aquí mostramos el sprite 31, que era la lápida. ¿De acuerdo? Y pitamos. Aquí hacemos el rollo de los bordes, y tal. Y ya está. Bueno, aquí ya tenéis, pues las subroutinas que hemos usado, un poco el tema del game over, a ver, para mostrar el play o no play, el menú inicial, ¿de acuerdo? Que lo que hago es cargar el sprite del pulpo, y ponerlo a ampliarlo de tamaño, que está aquí en la documentación, ¿vale? Los sprites se pueden ampliar de tamaño, proporcionalmente. ¿Qué más tenemos aquí? Vale, si aquí tenemos, en base a los niveles, pues como veis, la probabilidad que hemos definido al principio, la velocidad del ancla, todo eso lo definimos desde aquí. ¿Vale? Aunque inicialmente se había declarado, porque no me gusta dejar ninguna variable, sin declarar nada, que luego hay follones. Bueno, pues aquí tenéis que, luego se modifica, ¿vale? Aquí tenemos el debug, que lo vamos a poner ahora, para que lo veáis, ¿vale? Que lo que hace es recorrer esa array, pintarlo por pantalla, para que tenga uno, una idea de cómo funciona. Y aquí terminaría. Bueno, y espero que, sé que no está explicado 100%, y que habrá cosas que no se entiendan, sobre todo, muchas partes de aquí, porque hay que jugar un poco con números, y se podría dejar definir de una forma más sencilla, pero vamos a aplicar el debug, por lo menos, para que lo veáis. Vale, aquí simplemente, ponemos un 1, vamos a coger el nivel 1, perdón, está ahí especificado además, porque si no, no me cae en la pantalla, ¿vale? Muy bien, ahí tenéis, al principio, el barretón ya no ha lanzado nada, ¿veis? Ahí lanza la primera, ¿veis cómo se está controlando continuamente, en el array, las profundidades, y el número de anclas, que tenemos ahí muestro a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces él, en el momento que lance un ancla, mira el primer cero que haya para rellenar, ¿vale? Ahí veis, perfectamente, ahora, como es random también el lanzamiento, pues veis, bueno, que a lo mejor el barco se queda un poco, pin y pon, y no lanza nada, ¿vale? Vamos a intentar ir a la izquierda, veréis que no te deja, ¿vale? Pita, y no te deja además avanzar, ¿vale? ¿Veis que el barco además, si está muy lejos, hace otro tipo de desplazamiento, con el debug va un poco más lento, pero con inicialmente, vamos a dejar que nos maten ya, ahí lo tenéis, la profundidad cero, ahí el borde chuli, y aquí el menú que te pregunta, si quieres volver a empezar, ok, bueno, pues chicos, espero que esto os valga un poco, para ir jugando, con el NES Basic, si lo tenéis, pues ya podéis empezar a jugar con él, si no, pues tenéis que tirar como yo de emulador, a la espera de que nos venga, ¿de acuerdo? el código fuente de esto, lo pondré, voy a poner un enlace, ¿vale? que está en GitLab, quiero recordar, que lo subí ahí, para que lo podáis descargar, y bueno, jugar un poco con él, probarlo, y tal, ¿de acuerdo? Hay el manual del propio ZX Next, que es un poco más, de lo que tenemos aquí, esto es simplemente lo nuevo, pero en el otro, tenéis explicado todos los movimientos, ¿de acuerdo? Aquí hay cosas que no he probado, por ejemplo, me gustaría probar también, el tema de las capas, ¿vale? de los layers, que se pueden hacer, intentar hacer un, pues eso, un sprite en una capa, y otro en otra, ¿de acuerdo? el fondo, digamos, que se pueda mover, no lo he probado, me gustaría probar la parte que hemos visto, del sprite move, ¿vale? en vez de hacerlo yo con un, con un array, sino, bueno, pues, digamos, ejecutar el movimiento del sprite, directamente con el comando, y punto, ¿vale? el tema de la animación del sprite, también, en fin, ya veré, a ver si tengo tiempo, y, y hago otra cosita por ahí, eh, bueno, pues, usando un poco todo eso que se me ha quedado en el tintero, que no me ha dado tiempo, este verano, ¿vale? para, para probarlo, y tal, ¿vale? y si, pues ya os digo, eh, echarle un vistazo, eh, espero que os pueda servir de ayuda, y ya sabéis, si os gusta este tema, eh, darle a like, y así me dais a entender que, que bueno, que estáis interesados en que saque más contenido de este tipo, y tal, pues nada chicos, muchas gracias por vuestro tiempo, y, si no os habéis suscrito, suscribiros, que van a venir cosas nuevas también de este tipo, y nos vemos en la siguiente, hasta luego.